CONÉCTATE A TU FUTURO Ahora, la prematrícula en las Universidades Públicas de Nicaragua es más fácil y accesible que nunca. Desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, ingresando al sitio web admisión.cnu.edu.ni, haz clic en Admisión y crea tu usuario. Proporciona tus datos generales y el código de estudiante, que aparece en la parte frontal del boletín de secundaria. Añade información adicional como Estado Civil, Etnia, Lengua Materna y Datos de Residencia. Seguido de esto, tus datos académicos se mostrarán automáticamente, así como las asignaturas que componen tu promedio, según los registros de Inatec y Minet. Para finalizar el registro, completa información adicional sobre tu situación laboral, si tienes alguna discapacidad, conexión a Internet, entre otros. Una vez creado tu usuario, ingresa tu código de estudiante para acceder a más de 420 carreras que ofrecen las universidades públicas del país. Selecciona hasta tres opciones y elige la modalidad que prefieras. ¡Y listo! ¡Estás prematriculado! Para más información visita admisión.cnu.edu.nl ¡Gracias! ¡Gracias!